Programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, estamos aquí bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén. Les damos la bienvenida a nuestro espacio Descalzos al Aire, quien les acompaña esta tarde, Isaura Zareño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todas aquellas personas que nos acompañan a través de la 101.7 FM y en el norte del estado en la 95.7 FM. También nos pueden escuchar y ver en el canal en vivo en YouTube a través de www.radionatividattv.com. Nuestros contactos, nuestros números de contactos son 0276-343-1662 y 0424-704-1430. Hoy un tema hermoso de una santa muy querida para nosotros en el Carmelo. El día 9 se celebrará Dios mediante su fiesta, aunque realmente es el día 8, pero por razones específicas de la iglesia es el día 9 que se celebra a Santa Isabel de la Trinidad. Vamos a hablar de ella hoy, esta chica francesa que también murió muy joven, apenas a los 26 años, pero que desde que nació supo que su misión era adorar y llevar dentro de sí a sus tres, como ella les decía, a la Santísima Trinidad. Preparemos nuestros corazones entonces para conocer a esta francesa amada que nos enseña a orar y a saber que estamos inhabitados por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a prepararnos con una canción para comenzar con la oración de todos los martes. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Después de haber orado con esta hermosa canción, vamos a cerrar los ojos y a pedirle a Nuestra Santa, de la que hablaremos el día de hoy, que nos ayude a abrir nuestros corazones hacia la infinita, hacia la eterna Trinidad. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad, el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad, concédenos por su intercesión, que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del espíritu de amor, para la alabanza de tu gloria. Amén. Bien, les decía que para mí es un gran honor, un gran orgullo hablar de esta santa, que es una de las que de verdad soy devota de ella, y su vida nos lleva a ver cómo un corazón humano, un corazón que es tan, tan indigno, puede, bajo el amor del Espíritu Santo, irse al infinito y vivir ese pedacito de cielo aquí en la tierra. Ella, como les decía, es una chica francesa que murió muy joven, pero desde muy temprano supo que su amor, que su misión era ser religiosa y ser religiosa carmelita. Ella decía, me parece que mi misión en el cielo consistirá en atraer las almas al recogimiento interior. La auténtica unión divina no está en las dulzuras espirituales, sino en el desprendimiento y en el dolor. La Virgen me parece más imitable que cualquier santa. Su vida era tan sencilla y bien, si quieren, las podemos relacionar con Santa Teresita del niño Jesús y de la Santa Faz, que también murió muy joven a los 24 años y que también desde muy niña supo que su misión era servir al Señor aquí y ser misionera de su amor. Así también Santa Isabel de la Trinidad sabía que su misión era atraer las almas. Isabel Catez Roland fue su nombre de pila, hija de Francisco José y de María, nació en Burgués, Francia, el 18 de julio de 1880. Desde su más tierna edad se distinguió por su temperamento apasionado, propenso a veces a arrebatos de cólera, es decir, que tenía un temperamento muy fuerte. Cuando contaba apenas siete años de edad, perdió a su padre, lo que fue causa de su conversión y de su cambio de carácter como fruto de su vida de oración y disciplina espiritual. Nos enseña, ¿verdad?, que siempre nosotros en oración, siempre guiados por la luz del Espíritu Santo, vamos a lograr corazones dóciles para el Señor. Aunque tomaba parte en las fiestas y participaba en los compromisos sociales, fue siempre fiel a sus promesas bautismales. Ella fue una gran pianista, una concertista, de hecho, en su ciudad ella participaba de fiestas de jovencitas, acompañada de su mamá. Y uno de los deleites para los que la acompañaban era escucharla tocar el piano, era una virtuosa del piano. A los 14 años hizo voto de virginidad y a los 19 empezó a recibir las primeras gracias místicas. Estaba dotada de un gran talento musical y se ofreció a Dios como víctima por la salvación de Francia. Recordemos por la historia, ¿verdad?, que Francia estaba saliendo de una revolución, estaba envuelta en guerras, en pugilatos. Y como las santas, todas las santas han orado siempre por la paz, ella también. Ella oraba por su país, por la paz de su país en Francia. El 2 de enero de 1901, estoy hablando de una santa relativamente contemporánea, porque estamos hablando de una santa que vivió los albores del siglo XX. Y nosotros ya estamos, pues, en los albores del siglo XXI. El 2 de enero de 1901, a los 21 años de edad, ingresó al convento carmelitano de Dijon, la ciudad donde vivía con su familia. Isabel, que en el Carmelo se llamaría Sor Isabel de la Trinidad, se propuso como lema ser alabanza de gloria de la Santísima Trinidad y crecer de día en día en la carrera del amor a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vistió el hábito el 8 de diciembre de 1902 y el 11 de noviembre de 1903, de 23 años, saltaba de gozo al emitir sus votos religiosos en la orden del Carmelo Descalzo, a lo que la amaba con toda su, orden que amaba con toda su alma. Con su vida y su doctrina, breve pero sólida, ha ejercido un gran influjo en la espiritualidad de nuestros días, debido sobre todo a su experiencia trinitaria. Preciosas son sus elevaciones, sus retiros, sus notas espirituales y sus cartas. De hecho, por estas fechas, en muchos carmelos del mundo han estado haciendo retiros espirituales bajo las reflexiones de Santa Isabel de la Trinidad. En Brasil, acaba de concluir un retiro donde se inspiraron en estas oraciones, en estas reflexiones de la santa. Se dice que para ser tan joven, fue una muchacha muy inteligente. Y recuerden que si bien estamos hablando de los arbores del siglo XX, para esa época la mujer tenía muchas limitaciones. Históricamente aún no habíamos podido tener más libertades. Y también estaba limitada a lo que eran las lecturas bíblicas, etc. Pero ella se las ingenió y fue acunando en su corazón el misterio de la Santísima Trinidad, que para todos nosotros es eso, un gran misterio. Inclusive, pues sí, pero acunarlo como ella lo acunó es algo indescriptible que no podemos explicar, porque ella entendió con una nitidez que era inhabitada por la Santísima Trinidad, que lo desbordaba en cada uno de sus encuentros con sus hermanas, en las situaciones que le tocó vivir. Por eso es que se estima que tarde o temprano puede que ella llegue a ser doctora de la iglesia, porque su doctrina es una doctrina que vivió con mucha claridad, sobre todo al amparo del misterio de la Santísima Trinidad. Ella, con su vida y su doctrina, breve pero sólida, les decía, ha ejercido un gran influjo en la espiritualidad de nuestros días, sobre todo a su experiencia trinitaria. Corrió y voló en el camino de la perfección y el 9 de noviembre de 1906 moría a causa de una úlcera estomacal. Para esa época, la ciencia aún no había avanzado en estas enfermedades gastrointestinales y, pues, murió muy joven por ese problema de la úlcera en su estómago. Fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II el 25 de noviembre de 1984 en la fiesta de Cristo Rey y fue canonizada por nuestro Papa actual, nuestro Papa Francisco, el 16 de octubre de 2016. Su fiesta se celebra el 8 de noviembre. Pidámosle entonces a Santa Isabel de la Trinidad que nos ayude a vivir este misterio de amor, que nos ayude a vivir el Dios Uno y Trino y que sepamos que no hay un Dios como nuestro Dios, el Dios vivo. Vamos a una pausa musical. Santa Isabel de la Trinidad descubre su ocasión leyendo las escrituras y específicamente en la Carta a los Efesios ella encuentra lo siguiente. Vamos a leer lo que es la Carta a los Efesios en el capítulo 1 donde nos dice Alabanza a Dios por su obra salvadora. Alabado sea el Dios Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Es palabra de Dios, te alabamos Señor. Específicamente con esta lectura inspiró a Isabel de la Trinidad a ser alabanza de gloria, a sentirse alabanza de gloria, a saberse alabanza de gloria para el Señor. Y eso forma parte esencial en su espiritualidad. Fue más su vida misma que su doctrina. Esta solo en parte fue escrita por ella. Sor Isabel es un alma interior que se transforma de día en día en el misterio trinitario. El silencio, la soledad, la oración contemplativa son la palestra que la disponen a ser dócil a la voluntad divina que cumple siempre y en todo a la mayor perfección. Enamorada de Cristo, que es su libro preferido, se eleva a la Trinidad hasta que Isabel desaparece, se pierde y se deja invadir por los tres. La Trinidad, aquí está nuestra morada, nuestro hogar, la casa paterna de la que jamás debemos salir, decía la santa. Me parece que he encontrado mi cielo en la tierra, puesto que el cielo es Dios y Dios está en mi alma. El día que comprendí eso, todo se iluminó para mí. ¿Se imaginan cuánto amor había en ese corazón para comprender el amor inmesurado de la Santísima Trinidad? Creer que un ser que se llama el amor habita en nosotros en todo instante, del día y de la noche y que nos pide que vivamos en sociedad con él. He aquí, os lo confío, lo que ha hecho de mi vida, un cielo anticipado. Y eso es lo que nos enseña Isabel, un cielo anticipado, saber que aquí en la tierra comenzamos nosotros a vivir ese cielo esperado, a vivir esa santidad a la cual estamos llamados. Muchas veces, muchos de nosotros, cuando vamos al Carmelo, cuando subimos al Carmelo, como decimos, puesto que está en Potrero de las Casas, a unos 40 minutos subiendo de Palmira la ruta hacia la Casa del Padre, estamos en la parte del Páramo, y cuando llegamos a la Casa de Oración San Juan de la Cruz, nos sentimos así, estando en el cielo, y lo llamamos así, un pedacito del cielo en la tierra. Y es que así es el Carmelo, y así son todos los carmelos del mundo, los carmelos de aquí de Venezuela, los carmelos tanto los de los frailes como los de las hermanas, son lugares de verdad que nos llaman a ese recogimiento interior. Es donde todos decimos, hasta el pedacito del cielo, como lo dijo en su tiempo, Santa Isabel de la Trinidad. Decía él a Santa, mi esposo quiere que yo sea para él una humanidad adicional, en la cual él pueda sufrir, seguir sufriendo para gloria del Padre, y para ayudar a la iglesia. Pues porque Isabel entendió que la vía del sufrimiento es la vía de la gloria. Es difícil entender cuando muchos hermanos nuestros, esperados como los llamamos, piensan que el Señor nos prometió un camino de rosas, y si leemos la Escritura, jamás nos prometió un camino de rosas, y en ninguno de los libros está que vamos a tener una vida sin sufrimiento, sin calvario. Porque si el Señor lo sufrió, pues nosotros lo que debemos es pedirle que nos ayude a que esa cruz que nos toca la vivamos con amor. Y eso lo comprendió Isabel, eso lo comprendió muy bien. Cuando ella hablaba de ese cielo anticipado, porque no crean que ella vivió muy cómodamente, sufrió penosamente esa úlcera, los dolores han debido ser intensos, no había algo para limitar ese dolor. Ella lo vivió y lo ofreció al Señor. Pensemos entonces en esto, y más adelante continuaremos hablando sobre la espiritualidad de Santa Isabel de la Trinidad. Descalzos al aire te trae el tema del día. Nuestro tema de hoy es Santa Isabel de la Trinidad, porque se acerca su fiesta. Pues bien, estamos hablando de su espiritualidad, de cómo ella sabía que estaba inhabitada por los tres, por la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ella entonces decía que su esposo quiere que sea para él una humanidad adicional o una humanidad de recambio, se puede leer también en sus cartas, en la cual él pueda seguir sufriendo para gloria del Padre y para ayudar a la iglesia. Ella amó profundamente su vocación carmelitana y trató de amar y de imitar a la Yanua Cheli. Yanua Cheli llamaba así a la Santísima Virgen María, que en latín quiere decir puerta del cielo. Así la llamaba, la puerta del cielo, a la Yanua Cheli. Y cuando muere esta jovencita amada del Señor y a quien amó entrañablemente ella, murmurando casi como en un canto, en el momento de morir decía, voy a la luz, al amor, a la vida. Y con esas palabras pasó a la vida eterna. Se fue a los brazos del Padre, es decir, a la Jerusalén celestial. ¿Qué mensajes podemos tener de esta santa para nosotros, para ustedes, para cada uno de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, para todos los que nos escuchan? Primero, que corramos por el camino de la santidad. Y no, esto no lo ha inventado ella. Está en la palabra. Recuerden que cuando estábamos hablando con el principio de este mes, de todos los santos, ¿verdad? El Señor, en sus palabras, nos dice que seamos santos como Él es santo. Y ella lo entendió muy bien. Por lo tanto, uno de sus mensajes fundamentales es eso. Que corramos, que vamos sin miedo, sin temor al camino de la santidad. Siendo inigualables. Porque para ser santo, hay que, de verdad, derrocar muchos, muchos, muchos obstáculos. Y no es algo que sea imposible. Duro, sí, muchísimo. Lograrlo, sí, dificilísimo. Pero imposible, no. Porque con Cristo, todos lo podemos. Otro mensaje de la santa es que el Espíritu Santo eleve nuestro espíritu. Ella fue una gran carismática, como llaman hoy en día a los que están fluidos, llenos del Espíritu Santo, de su fuerza, ¿verdad? De ese vigor. Ella estaba llena, inundada del Espíritu Santo. Y este era el que la movía a realizar la obra que ella hizo. Y a ver que el Espíritu Santo era el que sabía que la elevaba para que el Espíritu se nutiera con Cristo Jesús. Que seamos siempre alabanza de gloria de la Santísima Trinidad. Alabar constantemente a la Trinidad. Dios uno y trino. Cuando entramos a las iglesias, bien sea catedral, la ermita, Santísimo Salvador, Santísima Trinidad, la iglesia que ustedes frecuenten, nos vamos a dar cuenta que muchas personas se detienen primero ante la imagen de un santo, ante la imagen de la Virgen. Y no es que está mal, no. Pero no está bien tampoco. Porque nuestra atención se debe ir hacia el que habita en esa morada hermosa. Ese permanecer, porque él prometió que iba a quedarse con nosotros hasta los últimos días. Nuestro peregrinar, una iglesia se debe dirigir en primer lugar al Sagrario. A darle a nuestro Señor, a rendirle honor y gloria. A decirle que le damos las gracias por todo lo que hizo y hace por nosotros cada día, por el don de la vida, por tenernos en este mundo, en las situaciones que nos ha tocado vivir. Eso es lo que debemos ver y a Isabel lo comprendió muy bien. A nuestro Señor en el Sagrario y ahí estaremos siendo alabanza de gloria. Porque ahí está Dios uno y trino. No lo podemos separar tampoco. No vamos a hablar Jesús por un lado, Padre por un lado, Espíritu Santo por un lado. No, en el Sagrario están los tres, Dios uno y trino. Ellos viven allí. Entonces, que seamos alabanza de gloria es lo que nos pide Santa Isabel de la Trinidad en su mensaje, ¿verdad? Que seamos constantes todo el día diciéndole Dios mío y Señor mío, Trinidad a quien adoro. Que seamos dóciles a las nociones del Espíritu Santo. Que no nos dejemos embaucar por tantas melodías que el mundo moderno nos trae, nuevas estrategias que de alguna u otra forma se infiltran en estos medios digitales, sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Que nos dejamos influenciar por el mundo, por, como dice el Padre Sipos, Monseñor Sipos, por los comprólicos, ¿sí? Que nos dejamos meter goles, como dice otro sacerdote de la Iglesia Católica. Y porque estamos a lo mejor un poco confundidos o no estamos atentos. Y eso es una de las enseñanzas que nos da Isabel, que estemos atentos, que seamos dóciles al Espíritu Santo, no a lo que nos manda el mundo, no lo que manda la sociedad, lo que manda el Espíritu, lo que manda el Señor. Y para eso hay que orar, porque el Espíritu también se puede ver, lo podemos confundir. Pero en oración, el Señor siempre nos va a guiar. Ser la voz y el corazón de los que le alaban y suplir a aquellos que no lo hacen. ¿Cómo así? Orar por quienes no oran. Pedirle al Señor por todos aquellos que tienen su corazón confundido. Pedirle al Señor que todos tengamos el don de la iluminación de nuestros pecados, el don de la conversión. Pedirle al Señor que su luz nos guíe para poder nosotros, a su vez, guiar, ser testimonio hacia otras personas, pero con nuestro actuar. Ser entonces esa voz de nuestro Señor, ser sus manos y ser sus pies, como decimos hoy en día en la iglesia. También nos decía la santa, transmitir, transfigurar a la Trinidad en nuestras vidas cotidianas, ¿cómo? Mediante la caridad, la palabra y la oración. En estos días estaba en un templo y entró pues una muchacha pidiendo y alguien dice, ay, pero ¿cómo dejan entrar a esas personas así, y aquí, y aquello? Pero esa chica es hija de Dios también y solamente conocemos qué hay dentro de su corazón. A veces somos muy duros, ¿verdad? Y yo reconozco que soy de las primeras en ser duras. Pero sí, pidámosle entonces a santa Isabel de la Trinidad que nos guíe a hacer alabanza de gloria como ella lo fue, que nos ayude a salvar almas, porque esa es otra de los mensajes que ella nos deja. Salvemos almas, ¿cómo? Con nuestro testimonio, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser cada día útiles a su obra, a ser trabajadores de su mies. Pidámosle entonces a santa Isabel de la Trinidad que nos haga meritorios de ese conocimiento, aunque sea una luz pequeñita que nos mueva y la santísima Trinidad que inhabita en nosotros sea reflejo, porque nosotros somos sus representantes, sus embajadores aquí en la tierra. Que santa Isabel de la Trinidad nos guíe. Pidámosle con todo el corazón y veréis que lo vamos a obtener. Vamos a pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Estas canciones hechas oración nos han ayudado a entender mejor la doctrina de santa Isabel de la Trinidad. Vamos ahora a presentar algunos de sus pensamientos y que nos apropiemos para que podamos nosotros también estar lo más cerca posible. Ella pedía, decía, vivamos con Dios como con un amigo. Tengamos una fe viva para estar en todo unidos a Dios. En todo. En el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, como le decimos a nuestra querida Virgen de la Consolación, ¿verdad? En todo unidos a Dios. Eso era lo que ella nos recomendaba. Eran sus pensamientos. Vivir en todo. Ella decía, bien sea que barra, que limpie, que cocine, que haga lo que haga, en todo está feliz porque en todo está Dios. Dios en mí y yo en él. He ahí mi vida. Oh Jesús, haz que nada pueda distraerme de ti, ni las preocupaciones, ni las alegrías, ni los sufrimientos. Que mi vida sea una oración continua. Fíjense lo profundo, ¿verdad? De este pensamiento de esta muchachita tan hermosa. Que nada pueda distraerme de ti. Y con qué facilidad nosotros nos distraemos de él en el día de hoy. Cuando estamos pendientes de lo que es el celular, estamos pendientes de las novelas, estamos pendientes de películas, estamos pendientes de las modas, estamos pendientes de todo, pero nos distraemos tanto que no hay espacio para el Señor. Y entonces cuando ya queremos es que en alguna situación adversa, ahí sí nos acordamos que Dios existe. Pero tenemos que pensar que él es nuestro, él es el todo. Y como él es el todo, debe estar por encima de todo. Nuestro primer pensamiento al despertar es una acción de gracias por el don de la vida, porque él está allí, él estuvo acompañándonos en la noche, velando nuestros sueños, y en el nuevo día, en la luz del amanecer, en el aire que respiramos, en todo, en absolutamente todo. También decía la santa, El amor habita en nosotros, por ello, mi vida es la amistad con los huéspedes que habitan en mi alma. Estos son el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. El amor habita en nosotros, porque Dios es amor. No podemos concebir a Dios de otra manera. Antes lo concebíamos como un Dios temible, un Dios austero, y pues es un Dios de amor, es un Dios al que tenemos que respetar, sí, que esto es lo que es el temor de Dios, ¿verdad? Respetarlo a él. Pero no porque sea un Dios de amor, vamos a hacer lo que queramos nosotros, y no lo que él quiera que nosotros hagamos. Es allí donde tenemos que tener ese cuidado en ese límite, en esa frontera que está muy pegadita la una a la otra, la voluntad nuestra con la voluntad de Dios. Estar pendiente de que lo que sea voluntad mía no sea precisamente lo que está alejándome o apartándome del Señor, de ese amor que habita en mí. ¿Cómo? Con un examen de conciencia, sobre todo en las noches. Una de las enseñanzas de los padres jesuitas cuando uno hace los ejercicios espirituales es que cada noche antes de acostarnos a dormir hagamos un pequeño examen de conciencia de lo que en el día vivimos. Y así vamos nosotros a poder pues pegarnos un poquito más al Señor. Y así sí podemos pensar que el amor habita en nosotros, que en nuestros hechos, en nuestras disposiciones, está el amor. Tampoco nos debe escandalizar o decepcionar que como humanos a veces fallamos porque pues somos humanos, pero esto no es la excusa, es la de pedirle al Señor con fuerza que no lo volvamos a hacer, que no le volvamos a fallar, que no lo volvamos a entristecer y que seamos ese testimonio de que el amor que Dios vive en nosotros como nos lo recomienda Santa Isabel de la Trinidad. Continúa la santa. Que mi vida sea una alabanza de gloria para las tres divinas personas. La Trinidad Santa por encima de todo. Está bien, usted es devota de Santa Rita de Casia, excelente, la patrona de los imposibles. Usted es devoto de San Antonio de Padua, maravilloso, el santo de los objetos perdidos y tantas cosas más, ¿verdad? Por decir algo. Pero por encima está Dios, por encima está la Trinidad Santa y ese es nuestro foco, ese es nuestro centro. La adoración, decía Isabel, es un silencio profundo y solemne en que se abisma el que adora, confesando el todo del Dios Uno y Trino y la pequeñez de la criatura. ¿Y dónde lo logramos? En el absoluto silencio, a los pies del Maestro, en los pies del Sagrario. A veces vamos al Sagrario o a una hora santa y nos distraen las personas que están pues haciendo una novena en voz alta, un rosario o la coronilla y eso está bien. Pero la verdadera oración es un cara a cara con el Señor, un silencio de nuestro corazón para que Él pueda inhabitar y hablarnos en el corazón. Ojalá que podamos vivir esa experiencia. Nuestra adoración debe unirse a la otra adoración más perfecta, la adoración de Jesucristo, quien adora a Dios Padre en el Espíritu Santo, quien se ofrece como hostia viva. ¡Qué hermoso y qué profunda enseñanza! Nuestra adoración debe unirse a la otra adoración más perfecta, la adoración de Jesucristo, quien adora a Dios Padre. Y lo vemos en las Escrituras cuando Él, antes de cualquier cosa, se iba a la montaña a orar, a estar con el Padre. Quien adora a Dios Padre en el Espíritu Santo, Trinidad Santa, a un solo Dios, quien se ofrece como hostia viva, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Decía también Santa Isabel, te adoro, Padre fecundo. Te adoro, hijo, que nos ayudas a ser hijos del Padre. Te adoro, Santo Espíritu, que sales del Padre y del Hijo. Fíjense cómo ella logra develar algo de este misterio, ¿verdad? Cuando nos habla del Padre fecundo, el Padre creador, el Hijo que nos salva, el Yeshua y el Espíritu Santo que sale del Padre y del Hijo, la unión perfecta de los tres. Oh Trinidad amada, tú habitas en mi alma y yo lo he ignorado. y yo la primera y cuántos hemos ignorado y seguimos ignorando que la Trinidad vive en mí. No la tengo que ir a buscar a la cochinchina ni a la iglesia más alta ni a la iglesia más, está en cada uno de nosotros, está dentro de nosotros, solo que no lo reconocemos. y dice ella también, todo pasa, en la tarde de la vida solo el amor permanece, es necesario hacerlo todo por amor, es necesario olvidarse de uno para vivir en Dios y esto lo aprendió también de nuestro Padre San Juan de la Cruz, ¿verdad? he encontrado el cielo en la tierra porque el cielo es Dios y Dios está en mi alma. Eso es la gran realidad que todos tenemos que saber, el cielo está aquí, el cielo está aquí con nosotros, no tenemos que mirar a las estrellas, a las nubes y a las galaxias porque está aquí con nosotros, se habita en nuestro corazón y cuando lo reconocemos y sabemos qué felicidad tan grande es saber que el Señor, nuestro Dios, con nosotros está. Bueno, vamos a pedirle entonces a Santa Isabel de la Trinidad que nos ayude en nuestro peregrinar, que recordemos estas enseñanzas, que busquemos si quieren en internet hay mucho material sobre la santa, hay libros que nos enseñan sobre ese camino que ella con 26 años transitó y que hoy en día es una santa que puede ser doctora de la iglesia por ese cómo entendió, cómo llegó a su corazón el misterio de la Santísima Trinidad. Vamos a una pausa musical. Terminamos nuestro espacio de hoy con la oración a la Santísima Trinidad de Santa Isabel de la Trinidad. Oremos Dios mío Trinidad que adoro ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti mi inmutable sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio pacifica mi alma haz de ella tu cielo tu morada amada y el lugar de tu reposo que yo no te deje jamás solo en ella sino que yo esté allí enteramente totalmente despierta en mi fe en la adoración entregada sin reservas a tu acción creadora amén bueno nuestra invitación es para la eucaristía dominical en nuestra casa de encuentro oración y formación San Juan de la Cruz los domingos a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre y nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad va a celebrar Dios mediante este viernes a nuestra querida patrona Santa Isabel todos los viernes nos reunimos a las 4 de la tarde y la este teléfono 0276 355 1251 también pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook de Santa Isabel de la Trinidad donde todos los días se coloca la lección divina por los padres carmelitas de Colombia los carmelitas descalzos de Colombia bien gracias por habernos acompañado y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la administración de nuestra Santísima Virgen María de Jerusalén les damos las gracias y con el favor de Dios hasta la próxima semana que no tarda que no tarda